Muy buenas a todos, compañeros y hoy es un nuevo vídeo de Abu, AbuGamer Bien, este vídeo como he visto en el título es algo diferente, no es nada de FIFA ni nada por el estilo Así que si no te interesa pues lo puedes quitar, pero yo te recomiendo que te quedes porque lo mismo es muy importante para ti Y es que todo el mundo conoce que hay gente, ¿no? Que hay gente que dice que tiene programas que hacen monedas Que tiene programas que regalan jugadores y pone links en los vídeos, hace spam y tal Y dice que te metas en esa página web porque te va a hacer millonario ¿Qué hacen estos individuos? Pues te piden tus datos, ¿no? Te piden tu cuenta prometiéndote que te van a meter muchas monedas Y lo que hacen es saquearte la cuenta y dejarte sin un puñetero duro Y vosotros diréis, ya, ya lo sé, Abu, pero ¿quién coño va a caer en esa mierda? Pues chicos, hay gente que bien es pequeña, es un niño solamente, o yo que sé, o es... Tiene esa inocencia y cae, chavales, cae Y hay mucha gente que se está aprovechando de esta inocencia que tiene la gente Y está robando un montón de cuentas Hace poco me he hablado en Sub y me ha comentado eso, ¿no? Que le habían robado todo en la cuenta En este caso no ha sido con un generador de monedas, sino ha sido con gente que lo que está haciendo ahora es una nueva moda Que dice, yo clasifico para FUT Champions, ¿vale? Hay mucha gente que no se puede clasificar para FUT Champions, por lo que sea Entonces dicen en Twitter, yo clasifico a la gente para FUT Champions por un euro, por dos, por lo que sea, ¿no? O gratis incluso, como es este caso, ¿no? Que le clasificaba a la gente gratis este tío, según él Y lo que hace es, pues, te pide tu cuenta para entrar en Subplay y clasificarte para FUT Champions Y lo que hace es, una vez dentro, es robarte a todos los jugadores y listo ¿Qué pasa? Pues que el chaval me ha autorrallado, me ha dicho que lo había atimao Y me había dicho que lo había bloqueado Entonces yo lo que he hecho ha sido, pues, ponerme en contacto con mi Twitter personal, ¿vale? Con este individuo Bien, ya lo estoy viendo por aquí en pantalla, yo estoy en mi Twitter Y entonces nos vamos a mensajes Y nos vamos a este, ¿vale? Este es el individuo, el FUT Champions, barra baja FUT, este, ¿no? Entonces yo he hablado aquí con él Y, pues, le he dicho lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a ir para la arribita Y le he dicho, hola tío, clasifica para FUT Champions Y me ha puesto, sí, sí Y digo, ¿qué tengo que hacer, no? Y me ha dicho, me tienes que dar los datos del PSN, es decir, mail y contraseña Y los de EA, ¿no? El mail y contraseña y la respuesta de seguridad Y le he dicho, es que no me fío mucho, tío Hay muchos timadores, soy de FIAT, dime la verdad, tío Ahí dando como pena, ¿no? Como haciéndome el tonto Y me ha dicho, fíjate en mi perfil Que hay gente que tuiteó que la clasifiqué Hay un retweet, ¿vale? Que eso lo ha hecho el mismo, un amigo suyo Y ha puesto, gracias porque se viene para FUT Champions Y ya está, ya es el cebo, entre comillas Dice, lo hago porque sé que hay gente que cobra por esto Y no es justo Lo que no es justo, cabronazas, que robes a gente que te da su cuenta Eso es lo que no es justo Y le digo, ya, pero es que tengo a Pogba Tirándome ahí todo el pisto Y además 200.000 monedas Y me ha costado mucho conseguirlo todo Tradeando, comprando monedas, etcétera No sé si fiarme Y me dice, mira, hace como tú quieras Además no sabes ni escribir Solo te digo que aquí tienes la posibilidad de clasificar Yo clasifiqué a dos personas, ¿no? Dice el tío Y digo, ok, bueno Se te ve buena gente Así como para que se confíe Y dice, gracias Es lindo que te digan eso Es muy cabrón Digo, si me clasificas puedes cobrar 25.000 monedas De las 205K que hay Y me dice, ok, muchas gracias Total, aquí ya empezamos a hablar y tal y cual Y aquí lo que he hecho ha sido lo siguiente, ¿vale? Estaréis viendo en pantalla también Que lo que he hecho ha sido Meterme en una cuenta que no tengo absolutamente nada Que me he creado nueva, ¿vale? Y he puesto al hermano pequeño de Pogba Que es este bronce que me ha costado una mierda 900 monedas Y lo he puesto ahí Para que cuando este cabrón entre en la cuenta Vea que lo que hay es un Pogba de mierda Y que en esta ocasión no va a robar ni una moneda Total, ya le he dado mis datos y tal Y me dice, la respuesta de seguridad también la necesito, no sé qué Y es posible que cuando intentes atrás Te mande un mensaje Que es el mensaje de seguridad Que también lo pide, ¿no? La respuesta de seguridad se la digo, no sé qué Y le mando el código que me han mandado Y le digo, cuida de mi Pogba Y me dice, sí, sí, tranquilo Y digo, y disfrútalo Y ya una vez le digo esto Ya entra en la cuenta Ve que lo único que hay es una mierda de bronce Que no va a poder robar nada Y entonces me dice, gracioso Pero no te iba a robar nada Y le digo, no, ¿qué va? Y me dice, hoy había clasificado a dos personas Pero no pasa nada, me lo tomo a bien Y le digo, sí, igual que Pajuar a 2001 Que es el suscriptor que me ha hablado Que le ha paseo la cuenta Y luego lo ha bloqueado sin vergüenza Y entonces me ha puesto Ja, 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 ja Y automáticamente, chicos Me ha bloqueado Aquí lo tenéis Me ha bloqueado Así que bueno En primer lugar Os voy a pedir dos cositas, chavales Os voy a pedir dos cositas Lo primero que tenéis que hacer Es entrar a esta cuenta, ¿vale? Quedaos bien FoodChampion barra baja Food Darle aquí, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es reportar Le damos a reportar Y le damos a Porque está publicando spam mismo Y le damos a siguiente, ¿vale? Y le damos a bloquear Eso es lo que tenéis que hacer Con este individuo Y entonces cuando lo bloqueemos Dos mil personas Este chaval Le van a quitar la cuenta Y no va a poder hacer Malgracias Aunque posiblemente Se haga otra cuenta Y siga robando El muy hijo de la gran Me voy a callar Entonces, chicos Hago este vídeo Con el único objetivo De informaros De que no deis vuestros datos A nadie que no conozcáis, chavales No los deis No los deis Porque os puede pasar Lo que le ha pasado A este sub, ¿vale? Que os vacien la cuenta Y os quedéis sin una puta moneda Lo que tenéis que hacer Cuando veáis una cuenta como esta Es hacer lo que hemos hecho Con FoodChampion barra baja Food Que es bloquearlo automáticamente Y avisar a los demás Por Twitter Para que no le hagan el lío ¿Vale? Así que chicos No os fiéis de esta gente Que dice clasificado Y no le deis la cuenta A nadie que no conozcáis nunca Ni tampoco metáis vuestra cuenta En ninguna página De generar monedas Porque nadie genera monedas Eso no existe Y lo único que va a pasar Cuando está la seguridad Es que cuando entréis de nuevo A vuestra cuenta No haya nada Así que chicos De verdad Hago este vídeo Por eso quería informar de esto No quiero que a nadie le pase Lo que le ha pasado A este sub Y por ese motivo Os he traído esto Habéis visto que en cuanto le he dicho eso Me ha bloqueado automáticamente Porque ya sabía De qué palo iba Así que chicos Bloquear todos estos usuarios Y compartir este vídeo Para que todo el mundo se entere De lo que hacen estos cabrones Este es un vídeo De esta información Que quería dar Chicos no os preocupéis Porque luego a las 9 Tendremos un vídeo Habiendo las recompensas De la semana pasada De FUT Champions Así que nos vemos allí Si te ha gustado este vídeo Pégale un like Y compártelo con tus amigos Para que a nadie más le vuelva a suceder esto Aquí me despido Yo nos vemos luego Un saludito Desde el próximo vídeo Adiós